Japón empieza a verter en el Océano Pacífico agua contaminada del accidente nuclear de Fukushima. Luego de 12 años del terrible terremoto que estuvo acompañado por un tsunami que sacudió Japón, se comenzó a verter al Océano Pacífico más de un millón de toneladas de agua radiactiva depurada procedente de la planta de energía nuclear Fukushima Daiichi. ¿Qué sabemos hasta ahora? Este proceso tardará décadas en completarse y fue aprobado dos años atrás a través de un plan del gobierno japonés. Y si bien cuenta con el respaldo del Organismo Internacional de la Energía Atómica, tal parece que dicha política pública no ha sido del agrado de un gran grupo de japoneses ni de China. Para el gigante asiático este proceso es irresponsable y egoísta. A través de su ministerio de exteriores, el gobierno de Xi Jinping señaló que este es un asunto importante de seguridad nuclear que tiene claramente implicaciones que van más allá de las fronteras japonesas. En ese sentido, Pekín anunció que tomará las medidas necesarias para proteger el medio ambiente y la salud pública. Según los últimos informes de los principales organismos encargados, hasta el momento no se ha identificado irregularidad alguna.